En el final de Simplemente Corrientes, un cariño más que especial para una fiel televidente de Simplemente Corrientes que cumple años el 23 de julio. ¡Feliz cumple, Jimena Catáneo! Que recibas esos 37, rodeada de todo el cariño de tu familia. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. Nos reencontramos dentro de 7 días, solo si así Dios lo permite. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Simplemente Corrientes Gracias, como siempre, por acompañarnos.